Que disimule, ya lo sé, 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 se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca, no quieres parar, ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca y no me dejo probar, ay, ay, ay Lo que tú me digas, obi, para esta noche yo no ando lonely Ando con el mother**** Toby Manda este pasajero que yo conduzco, comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota, mamasota, como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar, ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca mi manera de perrear, ay, ay, ay Stop ahí, no te pases de la raya, tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar, pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces, por más que disimule ya lo sé, 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 sé Se te nota que quieres de mi boca Cuido que si te toca no vas a querer parar, ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca mi manera de perrear, ay, ay, ay No beat music Lole Ponce Y tú Mi chichi El guayna bichi La que disimule ya lo sé, 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 sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no vas a querer parar, ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca y no me dejo parar, ay, ay, ay Lo que tú me digas, obi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother-to-by Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito, maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se te nota, ma, ma, ma sota Como lo mueve esa muchachota Menea que se empalaga, sacude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar, ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofocas Mi manera es perrear, ay, ay, ay Stop ahí, no te pa'